... Herrera ha destacado que la economía de la comunidad... ...ha crecido un 3,4% en el conjunto de sus sectores... ...durante el tercer trimestre del año... ...y lo ha hecho durante la visita... ...a las instalaciones de la empresa Cronospan en Burgos. Estamos en un momento de esperanzas... ...que hay que seguir consolidando con el esfuerzo. A ello han contribuido, vuelvo a repetir... ...todos los sectores económicos. La industria, que ya en el año 2014... ...nos permitió comenzar una cierta recuperación... ...pero también un sector que tiene mucho que ver... ...con lo que vosotros elaboráis... ...y que sin duda alguna ha sido... ...uno de los principales damnificados de la crisis... ...como es el sector de la construcción. Y también sigue contribuyendo con mucha fuerza... ...el sector exterior. Esta comunidad sigue batiendo récords mes a mes... ...de sus exportaciones, récords históricos. Este año será el récord histórico... ...de las exportaciones de Castilla y León. Con los mismos datos positivos, Herrera ha participado... ...en el desayuno informativo organizado por el Diario de Valladolid... ...donde ha afirmado que Castilla y León... ...está ya en posición de crear más empleo... ...y de mayor calidad. Nuestra comunidad, vosotros, la economía productiva... ...ha crecido y ha crecido ya a un 3,4%... ...que es el dato de crecimiento más importante... ...de la economía de Castilla y León desde el año 2007. Sí puede decirse que en ese dato... ...hemos superado la crisis económica. La vicepresidenta de la Junta... ...y consejera de Empleo, Rosa Valdeón... ...ha asistido a la presentación de Ilunio Lavanderías... ...en sus instalaciones de Valladolid... ...donde ha reiterado el compromiso... ...de la inserción laboral de personas con discapacidad. Por parte de la Junta siempre ha habido... ...una especial sensibilidad y de hecho... ...uno de los objetivos es que esos centros especiales de empleo... ...tienen una serie de reservas... ...a la hora de la contratación pública... ...que hacen que nos pongamos a la cabeza... ...de muchas comunidades autónomas... ...pero creemos que no solamente es nuestra obligación... ...sino creemos que es un beneficio... ...es decir, cuando hablamos del empleo... ...para las personas con discapacidad... ...las beneficiarias no son ellas... ...sino que es el conjunto de la sociedad. El Consejo de Gobierno ha acordado incrementar... ...en casi 2,6 millones de euros... ...el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación... ...e Internacionalización Empresarial... ...para subvenciones a proyectos de I+, de Masí. Ha permitido que se creen 874 empleos... ...y se mantengan 8.513. Y por otra parte tenemos que destacar también... ...dentro de estas ayudas que el 67,1% de los proyectos... ...son pymes, micropymes, el 20% autónomos... ...y el 12% grandes compañías... ...por tanto tiene una clara diferenciación... ...hacia pequeñas y medianas empresas... ...y un porcentaje de más del 50%... ...son en localidades de menos de 20.000 habitantes... ...por tanto una implicación en el desarrollo rural. La cartera común y homogénea de servicios y funciones... ...que van a desarrollar las mancomunidades... ...de interés general rurales... ...estará lista en primavera... ...según ha explicado el consejero de la Presidencia. Hoy el medio urbano y perurbano... ...podría constituirse en mancomunidad de interés general... ...porque ya tienen el mapa... ...porque tienen la norma que regula la organización... ...el funcionamiento, lo podrían hacer... ...y se produciría un desequilibrio... ...entre el medio rural, que encima es el que va a la medita... ...y el medio urbano y periurbano, los alfocés... ...lo que queremos es que todos tengan las mismas herramientas... ...y eso se dará cuando aprobemos... ...por un lado el mapa y por otro... ...la cartera común y homogénea de servicios... ...que como saben, así se recoge en la ley de ordenación. Castilla y León y Cantabria acuerdan... ...cerrar un protocolo de colaboración... ...previsto para la primavera en materias como sanidad o educación... ...se trata de un acuerdo similar a los firmados... ...con las ocho regiones limítrofes a la comunidad. Castilla y León está abrazada, está rodeada... ...de nueve comunidades autónomas... ...y para mejorar los servicios... ...de los ciudadanos que viven en las zonas limítrofes... ...en las zonas fronterizas... ...hemos ido elaborando y cerrando... ...acuerdos de colaboración con todas las comunidades autónomas... ...pues para mejorar la prestación de la sanidad... ...de la educación, de los servicios sociales... ...de la dependencia... ...de las mujeres víctimas de violencia de género... ...temas que también tienen que ver con la protección civil... ...con el medio ambiente, con temas culturales... ...hemos ido cerrando, insisto, con todas las comunidades autónomas. La exposición a la hora en el lugar... ...muestra imágenes tomadas por el fotógrafo Eduardo Nave... ...en localizaciones donde ETA cometió atentados... ...en el mismo día y a la misma hora... ...José Antonio de Santiago Juárez, Rosa Valdeón... ...y Josefa García Cirac, estuvieron en la inauguración... ...a la que acudió Marimar Blanco... ...presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Vivimos tiempos convulsos... ...y sólo la unidad frente al terror... ...la unidad frente a la crueldad salvaje del fanatismo... ...puede librar a nuestra civilización... ...de la oscuridad que nos amenaza. Impidamos con homenajes como este... ...que el horror marque nuestras calles... ...nuestros parques, nuestro entorno cotidiano... ...y recordemos siempre a los inocentes... ...a las inocentes víctimas del fanatismo y del odio... ...para que su memoria permanezca... ...siempre viva entre nosotros. Pilar del Olmo ha presentado los datos... ...de la contabilidad regional correspondiente... ...al tercer trimestre del año... ...donde se percibe un crecimiento del 3,4%. Refleja un incremento interanual del 2,2%... ...con un aumento en todos los sectores productivos... ...esto viene a suponer en estas medidas... ...en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo... ...que se han creado pues prácticamente... ...19.500 puestos de trabajo... ...más que en el mismo trimestre del año anterior. La Junta se ha sumado al Foro para el Futuro del Sector del Carbón... ...y de las Cuencas Mineras de Castilla y León... ...promovido por Comisiones Obreras, UGT y CECALE... ...a través de un convenio firmado por la Consejera de Economía y Hacienda. Y esto lo hemos hecho por la grave crisis que atraviesa ahora mismo... ...las familias mineras, los mineros, los trabajadores... ...y las empresas también de esas comarcas mineras... ...que tenemos en las provincias de León y de Palencia. Este es un compromiso del presidente Juan Vicente Herrera... ...en el discurso de investidura... ...en el que anunció la decisión de apoyar esta iniciativa... ...en defensa del carbón... ...y para garantizar la supervivencia del carbón... ...en unos momentos en que la verdad existen muchas dificultades. La Junta cumple sus expectativas en Intour... ...con el incremento de los contactos comerciales... ...el impulso a la competitividad del sector... ...y la proyección de la imagen de Castilla y León. Quiero destacar el papel de Intour Negocios... ...donde se ha logrado un importante número de encuentros comerciales... ...cerca de 20.000 contactos... ...fruto de las reuniones mantenidas... ...entre las 404 empresas inscritas y los 98 compradores. Este dato supone un importante incremento de casi 2.700 contactos... ...con respecto a 2014. El Campeonato Nacional Bocuse d'Or España... ...se ha celebrado en Valladolid... ...es la primera vez que sale de Madrid... ...y lo hace gracias al apoyo de la Junta... ...como patrocinador principal del evento. Me consta que ha sido una elección acertada... ...avalada por el prestigio de los productos gastronómicos... ...de Castilla y León... ...por la profesionalidad y calidad de nuestros chefs... ...las citas gastronómicas que tienen lugar en nuestra comunidad... ...y el nivel de nuestras infraestructuras... ...capaces como se ha visto... ...de acoger eventos como este de primer nivel. La Unión Europea elige Castilla y León... ...por su red de protección a las familias... ...para pilotar un proyecto contra la exclusión social... ...que además es exportable a otros territorios... ...estará liderado y coordinado... ...por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Va a ser un sistema que la prevención va a tener gran importancia... ...porque trabajando preventivamente... ...vamos a ser capaces de evitar la exclusión social... ...se va a tratar de detectar... ...las situaciones de riesgo de exclusión... ...antes de que se produzcan... ...para ofrecer respuestas eficaces... ...que eviten la entrada en la exclusión... ...y además es un proyecto, este proyecto PAD... ...que nos va a permitir y nos va a dar la oportunidad... ...a todos para mejorar el modelo de atención... ...a las personas más desfavorecidas en riesgo de exclusión... ...y también una oportunidad para seguir avanzando... ...en la protección a las familias... ...y poder exportar nuestro modelo de trabajo... ...en nuestro modelo de gestión.